En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, vallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración, que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas los peces de colores los lleven a pasear, En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas los peces de colores los lleven a pasear, En el mar...